Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy tenemos un Invierte o Ahorra versión Enero 2020. Y este tipo de videos no es más que un repaso de las novedades, los lanzamientos, y yo diciéndoles básicamente mi opinión de estos lanzamientos, si voy a invertir, si voy a ahorrar, si creo que valen la pena y todo ese tipo de cosas. Mis opiniones obviamente son opiniones muy personales, pero yo intento ser lo más objetiva posible cuando estoy hablando de un producto, así que nada, si están interesados en algunos de los lanzamientos con los que nos están bombardeando últimamente, en este video vamos a hablar de cada uno de ellos, a ver si vale la pena o no. Y para los que son nuevos en mi canal, les invito a suscribirse y a darle a la campanita de notificación para no perderse ningún video nuevo. Y ahora sí, vamos con mi lista, con Treadmood y a ver qué es lo que hay de nuevo. Yo tengo esta lista que la hice anoche, pero vamos a ir viendo las cositas que voy a ir mencionando en la página de Instagram de Treadmood, en Instagram porque es yo creo que la fuente definitiva para enterarse de cualquier movimiento que haya en el mundo del maquillaje y de la belleza también. Entonces voy a ir a buscar la página, la voy a abrir para ir viendo las cositas mientras les voy hablando. Y lo primero que tengo en mi lista, que lo apunté justamente anoche porque lo vi que salió en Treadmood ayer, y es la nueva máscara de pestañas que va a sacar Fenty Beauty. Es la primera máscara de pestañas que ellos lanzan y tengo que decir que esta máscara de pestañas está llamándome, está diciendo mi nombre, más que nada por el cepillo. La máscara se llama Full Frontal Mascara y se supone que da volumen, levanta las pestañas y también las curva. El cepillo es lo que me convenció definitivamente. Es un cepillo que es de los míos. Es un cepillo bastante manejable, es pequeño y la novedad de ellos es que lo hicieron como plano del lado y luego si lo giras es más redondito. Y eso la verdad es que se ve bastante interesante y creo que debe ser bastante fácil de utilizar para llegar a todas las pestañas y me encanta. El cepillo es lo que me convenció definitivamente. La fórmula que viene dentro, vamos a ver qué tal, no he visto ningún review ni nada, pero a principio yo diría que sí me llamó la atención y sí quiero probar esta máscara definitivamente. Y lo segundo de lo que les voy a hablar también es de Fenty Beauty y se trata de las paletitas de Snap. Yo hablé de esto ya en Instagram y dije que yo creo que estas paletitas me parecen una muy buena idea. Me encantan las historias de color que tiene cada una de las paletitas. El sistema este de números que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal, que lo hace muy sencillo. Y la número 3 definitivamente es mi favorita. Este sistema de que se pegan, no sé, o sea, está bien, es algo que es innovador, que si tienes dos pues las puedes tener juntas y eso está bien. Tampoco es algo que haría a mí decidirme comprarla porque si tuviera dos separados tampoco es como que si las funde las dos ocupan espacio como si fuera una sola, ¿no? Ocupan el espacio de dos que la tienes una al lado de otra. Entonces realmente el tema del Snap no es algo que a mí me vuelva loca y diga ¡Wow! Esto es la maravilla que nadie se había inventado. Y nada, pero me gusta el empaque. Me encanta el tamaño que ha elegido Fenty, que van con esa tendencia de las paletas más pequeñas, más portables, más travel friendly y que no abruman. Las historias de color, como les dije, están muy coherentes. Hay para todos los gustos. Y la pigmentación, por lo que he visto en los reviews, es una pigmentación que es apta para todo el mundo, ya seas un beginner, ya seas principiante o si eres una maestra del maquillaje, porque no son de estas que te dan unos golpes de color ahí que luego son muy difíciles de maniobrar si eres principiante y todo ese tipo de cosas. Entonces me parece que ellos hicieron estas paletitas muy, muy bien pensadas para un público que no es necesariamente el público consumidor masivo de maquillaje porque muchas veces uno cree que todo el mundo es igual que uno, pero no, hay mucha gente que con una sola paletita tiene suficiente para hacer sus looks del día a día, de salir de todo y no necesita más. Y es que eso no se nos puede olvidar. Y a las marcas de maquillaje parece que ese tipo de gente se le ha olvidado y solamente están creando maquillaje para las que acumulamos maquillaje, las que coleccionamos, como si todas fuéramos beauty youtubers que hacemos reviews de producto y tenemos que probarlo todo. Entonces creo que Fenty ha hecho algo muy inteligente y es pensar en un consumidor que está ahí, que está comprando productos poco a poco, pero que no se deja abrumar y que sabe sobre todo lo que quiere y es lo único que necesita. Y eso me parece muy inteligente de parte de Fenty ir a ese público que está ahí y que yo creo que está un poco olvidado. Pero sí es verdad que para las que tenemos mucho maquillaje, esas combinaciones de color, esas paletitas, pues pueden ser un poco repetitivas y seguro que si tienes dos, tres, cuatro paletas de los colores que te gustan, pues si ves los colores que te gustan en una paletita de Fenty seguro que los vas a tener porque no son colores que son nada súper diferente, innovador. Realmente son paletas y son muy ponibles, básicas para personas que les gustan esas diferentes historias de color. Entonces para mí no son porque yo tengo, yo creo que puedo decir que tengo todos los colores que vienen en esas paletitas, en las diferentes paletas que tengo y por eso no voy a invertir. Pero de verdad, si no tienen muchas paletas de sombra, si quieren una paleta con los colores básicos imprescindibles, los que vas a utilizar, que puedes utilizarlos para el día, la noche, con un precio que está bastante bien porque $25 me parece muy bien y luego si compras dos te valen $45 las dos. Y nada, es una opción para ustedes, pero en mi caso y para las que tienen muchos tonos igual no nos aportan nada diferente. Y vamos a seguir con el nuevo concealer de Hourglass, que es el Hourglass Banish Airbrush Concealer. Este corrector a mí me llama la atención muchísimo, pero yo no me gusta llevarme decepciones, sobre todo cuando es algo que yo tengo muchas expectativas. No me gusta llevarme decepciones así tan duras, entonces estoy esperando, estoy siendo cauta y estoy esperando a los reviews para yo decidirme, sobre todo por el tono, porque los tonos no son iguales a la base y los reviews están saliendo poco a poco, pero todavía necesito ver reviews de chicas que yo realmente confío en su opinión para yo decidirme. Pero definitivamente es un producto que ha llamado mi atención y que quiero probar. La paletita pequeña nueva de Natasha Denona, que es la Mini Glam Palette. Esta es la primera paleta de Natasha Denona que yo digo, esto yo lo compraría por la selección de tonos, que es una selección de tonos muy diferente y que yo puedo decir, y eso es mucho decir, que en casi todo lo que tengo no tengo sombras parecidas a esas. ¿Y por qué? Porque esas sombras a mí me sacarían de mi zona de confort. Yo soy más de tonos cálidos, pero esa paleta en tonos fríos, pero los tonos que han seleccionado son tan bonitos, tan elegantes y así viéndola en la paletita, puede que no digan mucho, pero cuando vi los swatches, la verdad es que la riqueza de los tonos me parece impresionante, me parece una selección muy chic, muy bonita y como les digo, no tengo eso en mi colección. Pero, dicho esto, no la voy a comprar ahora mismo, me voy a esperar y quizá con un descuento en Sephora o lo que sea, pues la compre, pero sí me llamó la atención porque la selección de tonos es muy diferente para mí, para lo que yo tengo, lo que suelo usar, pero me llama, me dice, Ibe, esto se va a ver súper chic en tus ojos, pruébalo. Luego, Estee Lauder sacó una nueva base de maquillaje que se llama la Futurist Hydra Rescue Foundation. Y todo el mundo, obviamente, lo primero que hace es compararla con la Double Wear. Y yo creo que ya está bien con las comparaciones de Double Wear. Todo lo que hace Estee Lauder lo comparan con la Double Wear. Nunca, en ningún momento, ellos han dicho, esta es una versión nueva de la Double Wear ni nada por el estilo. Es una base totalmente diferente, además, en atributos y todo, a la Double Wear. Entonces, no podemos compararlas porque son totalmente diferentes. Esta es una base hidratante que tiene propiedades anti-edad, que tiene un SPF de 45 y es otra cosa. Entonces, hay que juzgarla por separado. Dicho esto, he visto algunos reviews y, por lo que he visto, se ve muy bonita en la piel. Pero aquí, en el Caribe, con la piel mixta, grasa, sobre todo en verano, eso se volvería una bola de grasa en la cara que no la quiero para mí. Entonces, yo voy a pasar de momento de esta base de maquillaje. Pero si viven en un clima frío, seco, esto puede ser maravilloso porque la verdad es que deja un acabado en la piel, como de piel casi un toque mojada, que se ve juicy, se ve jugoso, se ve joven, se ve bonito. Me gusta mucho el acabado, pero las cosas hay que llevarlas a cada uno a su territorio. Y yo, aquí en el Caribe, sé lo que puedo controlar y lo que no. Y el brillo que me va a dar esa base a mí en verano va a ser incontrolable. Incluso ahora, que todavía no hace tanto, tanto calor, no es una base para el Caribe, digamos, definitivamente. Pero si viven en un clima seco, pues vale la pena probarlo. Y ahora hablemos de una nueva paleta, algo novedoso, nunca visto, de Anastasia Burbell Hills. Ellos van a empezar el año, yo creo que como terminaron, con sus paletas. Y vamos a ver muchas paletas este año, me parece a mí también, de Anastasia. Y es un poco locura. Pero bueno, hay que hablar de ellas porque es una colaboración con Anne Ruizy, que es una youtuber con la que ya han colaborado antes. Y la paleta, ¿qué quieren que les diga? Es, siento que la he visto, siento que la he visto. No sé si la de Mercury, Retrograde o algo así, de Huda, como que tiene esa vibra. Pero estamos viendo un montón de paletas de tonos cálidos con Shimmer, que incluyen un tono azul ahí, como rompedor en ella. Entonces, no sé. Siento, la veo y siento que la he visto antes en otra parte. Realmente, realmente no veo nada que me llame la atención y de esta también voy a pasar. Y Milani va a sacar una nueva base de maquillaje. Y eso sí quiero probarlo, aunque yo sé que va a ser bastante difícil de conseguir para mí. Sobre todo si no doy con el tono ideal, porque yo en Milani no tengo un tono ideal que diga, ese es mi tono. Tengo un tono que se acerca un poco a mi tono de piel, pero no es perfecto. Entonces, dependiendo de la cantidad de tonos que saquen en esta base, pues veré si me atrevo o no. Y si no, pues tendré que esperar a ir a Estados Unidos y ver los colores en persona. La base se llama Screen Queen Foundation Natural Finish. Y lo novedoso que tiene es que tiene un protector que protege de la luz azul. Y eso es algo que no habíamos visto en otra base de maquillaje, sobre todo de farmacia. Y este es un protector específico para proteger de la luz azul. Y eso es algo que no es que me haga decidir a mí, ah, si lo quiero porque protege de la luz azul, no. Pero es algo novedoso que Milani ha hecho y las novedades siempre están bien, digamos. Pat McGrath, porque estamos hablando mucho de Anastasia y las paletas constantes, pero Pat McGrath va por el mismo camino. Solo que con paletas que valen muchísimo más dinero. Y es que yo no sé si ella cree que sus consumidores que gastan 125 dólares en una paleta pueden gastarse 125 dólares mensuales en una paleta nueva. Si ella espera llegar a consumidores nuevos cada mes con la paleta diferente o no sé cuál es la estrategia, pero no hay necesidad. Cuando una marca de ultra lujo como es la de Pat McGrath empieza a hacer todos esos lanzamientos, le quita el glam, como el aire de lujo de la paleta y lo convierte en un color pop de 125 dólares. Y lo tengo que decir así, que la calidad es muy diferente, si la calidad es buena, todo, me pueden decir lo que sea, pero esa aborájine de lanzamientos en una marca de ultra lujo no pega. Para mí, a mi entender, no pega. Y yo creo que le resta incluso a la marca. Y Pat McGrath, pues, está entregada a los lanzamientos si es abrumador y luego cuando van a lanzar tienes que ponerte en una lista de espera y tienes que poner una alarma en el celular para entrar justo a la hora de madrugada que empiezan porque si no, te lo quitan de estar en stock. Luego hay paletas que anuncian que después no están todavía a la venta. Luego las Mothership sale las 7 o las 20 dos veces y luego no, no es la 7 dos veces, esta es la 7 y luego la otra es la 8. Es una locura que de verdad, se aclaren, piensen, respiren, hagan su meditación y vuelvan al sentido de lo que es una marca de verdadero lujo porque si no, no veo futuro yo para esto. Un nuevo concealer que va a salir es el E.L.F. Hydrating Camo Concealer y este había una versión ya que no era hidratante que esa no la probé simplemente por eso porque no era hidratante y me daba miedo por los reviews que había visto de que fuera muy seco en la zona de debajo de mis ojos y yo me alejo de ese tipo de concealers. Entonces, esta versión hidratante, esta sí me ha llamado la atención y la voy a poner en mi lista para probar porque el Camo Concealer normal tiene muy buenos reviews, esta versión hidratante que va más acorde a mis gustos pues puede ser que a mí me guste y lo voy a probar porque es una versión de concealer económica que siempre viene bien. Y luego Lancome va a sacar la Taint Clarific Healthy Radiant Foundation y esto sí también me ha llamado la atención. Ellos tienen la Tentidol, la de siempre que es la competidora, digamos, de la Double Wear de Still Other que se supone que son parecidas y esa es una base que lleva también toda la vida y tiene un montón de seguidoras de culto pero esta versión Healthy Radiant Foundation esas dos palabras, saludable y radiante me llama muchísimo la atención a mí y por eso creo que esta le voy a dar una oportunidad y la voy a probar. Tengo que ver la gama de tonos, a ver qué tal pero si es como la gama de tono de la Tentidol, la original pues esa es una gama de tonos bastante amplia que está bastante bien. Entonces esa sí la voy a poner en mi lista para probar quizá no inmediatamente desde que la lancen pero sí en algún momento de primavera. Y por último les voy a mencionar un producto que es de Tatcha y es el The Serum Stick y este es un serum que viene en una versión de Stick que lo puedes utilizar on the go, en la calle, con donde quieras si quieres retocar un poco y tal y esto para mí es algo que está bien tener esta herramienta que puedes llevar en la cartera para retocar pero realmente el serum es algo que necesitas que sientas la necesidad de retocarlo a lo largo del día yo creo que no. Y puede ser que le encuentres otros usos como para si tienes parches secos en la cara aplicar un poco o para si no usas maquillaje y quieres aplicar algo a mediodía para como darle un poquito más de luminosidad a tu cara es que no sé, no sé el concepto lo entiendo pero no sé qué tanto sea algo necesario incluso la fundadora de Tatcha dice que se puede utilizar encima del maquillaje y todo eso pero es un serum y a mí el producto de Tatcha que realmente me gustaría ver en Stick sería un SPF con las propiedades del serum pero que también tenga protección solar para retocar a lo largo del día ese sí sería para mí un producto interesante que sea un híbrido entre un serum y un protector solar y puedes aplicarlo encima del maquillaje eso sí pero andar con el Stick de Serum para retocártelo a lo largo del día aparte de que en climas cálidos como este el Stick de Serum se te puede volver pues un desastre en la cartera si lo llevas a la cartera porque hace mucho calor y todo eso si lo tienes en el carro es que... no sé es que lo entiendo el producto como les dije pero no lo veo algo necesario y ya está hasta aquí mi invierte o ahorra versión enero 2020 si les gusta este tipo de videos pues déjenmelo saber debajo porque podría hacerlo al ritmo que van los lanzamientos cada dos meses hacer un video de estos haciendo un repaso de todas las novedades y diciéndoles pues lo que pienso de cada una de ellas mi opinión si invertir si ahorrar todo ese tipo de cosas me parece que puede ser algo interesante si a ustedes les interesa pues yo estoy para ello y me dejan un comentario debajo nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto les mando un super beso chao un saludo Gracias por ver el video.